Desde hace un tiempo mi Renault 4 venía con un alto consumo de gasolina, la sincronizada no le duraba mucho, había algunas fugas de aceite y con todo y que estaba andando bien y sin problema, preferí aprovechar y me decidí a reparar el motor. Y por supuesto la idea es tratar de registrar todo en video lo mejor que pueda. Lo primero fue hacer un presupuesto aproximado de cuánto serían los gastos, incluyendo repuestos, el trabajo de rectificadora y la mano de obra. En otro video les detallo mejor todos los gastos, pero el cálculo inicial fue de unos 3 millones de pesos. Si el trabajo no lo van a hacer ustedes mismos, como en mi caso, no busquen al que les de el precio más barato, busquen a alguien que conozca estos carros, que tenga la experiencia y sobre todo, alguien en quien confíen, es un trabajo muy grande como para dejar que cualquiera lo haga. Durante el desmonte afortunadamente no hubo sorpresas raras, entonces lo más seguro es que el presupuesto inicial no cambie mucho. El motor estaba en buenas condiciones, estaba en medida estándar y lo único es que al parecer ya lo habían anillado en algún momento. Ya con el motor abajo, la otra buena sorpresa es que excepto por algo de óxido y obviamente mucha mugre, la estructura del carro está buena. Lo más feo que tienen es lo que llaman el bigote, que es esta parte de más adelante y ya. Y como está tan feito, no se va a arreglar, sino que se va a cambiar. Aprovechando el desmonte de todo el motor, también se revisó la suspensión delantera. En general está buena y parece que solo habría que cambiar una zanahoria. Que si están viendo este video fuera de Colombia, así es como le dicen al buje tensor de la dirección. De la caja solo hay que cambiar unos retenes. Entonces, bueno, la reparada la voy a mostrar en varios videos, esta es solo una especie de introducción y el desmonte que como les digo, afortunadamente no tuvo sorpresas raras. Si quieren saber algo más o si tienen alguna pregunta o aclaración, déjenla en los comentarios y contesto ahí o de pronto en uno de los siguientes videos. Por ahora, muchas gracias por ver y los espero en el próximo.